Al parecer este es un ala de una mariposa macho, ya que tienes el punto negro y las rayas delgaditas. ¡Hola! Bienvenidos a un video nuevo. Hoy estamos en un lugar muy importante para México, ya que estamos en una reserva de mariposas monarcas que solamente se puede ver en temporadas, no es todo el año, es desde que empieza en noviembre hasta marzo, donde las mariposas migran pasando desde Canadá y Estados Unidos y llegando aquí a México, específicamente en Michoacán. Y en el Estado de México, ¿dónde permanecen aquí para pasar el invierno y aparearse? Estamos en uno de los santuarios más importantes y grandes que tiene Michoacán, donde se presume que, viendo a esa montaña, se presume que va a haber una vista, o sea, donde vamos a poder ver a las mariposas monarcas. Ahí hay un árbol llamado Ollamel, donde las mariposas vienen a los campos de Ollamel de Michoacán a venir a tener sus crías. Ahí se plasman, ahí están, y cuando empiece a salir el solecito, empiecen a revolotear alrededor de nosotros. Vamos a esta fría pero bonita aventura. Todo alrededor de aquí, llegando, empieza a haber un montón de puestecitos de comida. Venden estos palos a $10 pesos, desconozco de qué sean, si alguien sabe, déjenme en los comentarios, para que cuando vayas subiendo te vayas apoyando. Es muy temprano y algunos puestos todavía están cerrados. Unos sombreros pintados a manos de mariposas. Esta niña nos empezó a seguir, está cantando, me parece una canción sobre las mariposas. A cambio que le demos una moneda. Vamos a subir kilómetro y medio de tercer día para poder apreciar las mariposas. Ya tengo mi kit necesario para subir. Y ya estamos listos. Las mariposas monarcas llegan a medir 10 centímetros y los machos llegan a medir un poquito más. Como las mariposas monarcas están densamente cubiertas por escamas para mejorar su eficiencia aerodinámica. Y en la parte del torso están cubiertas también con escamas un poquito más largas para que la mariposa pueda retener calor. Vamos a subir 700 escalones para poder llegar al santuario de la mariposa. Y kilómetro y medio de terracería. No sé si estoy lista para esto. Y aquí es donde vamos a empezar a subir al santuario de la mariposa monarca. Antes de subir hay que pasar a esta taquilla donde nos van a cobrar 80 pesos para poder pasar. Miren, eso está súper práctico. Esto es para poder rellenar tu bote de agua. Según esto son la cantidad de botellas que ha llenado en lo que va del año. Ya voy a empezar a llenar la mía, pero sale un chorrito. Voy a tardar mucho. Ah, también hay caballos. Para las personas que no quieran subir o no puedan por alguna circunstancia, está la renta de caballos y está en 150 de subida, 150 de bajada o el viaje rojo por 300 pesos. Y los caballos se encargan de subirte hasta el santuario y bajarte. Para poder apreciar un poquito más las mariposas, tenemos que esperar a que salga el sol porque ahorita que de aquel lado no hay tanto sol, las mariposas se permanecen en el tronco. Entonces ya cuando empieza a salir un poquito el sol, ya las mariposas empiezan a revolotear a tu alrededor. Para subir es mejor subir en silencio para respetar a las mariposas. Evidentemente no se puede fumar, no se puede hacer fogatas, ni se puede volar drones. Sería una vista increíble con un dron, pero no se puede, aparte ni la tengo. Aquí hay un mural donde podemos ver más gráficamente lo que les estaba explicando. Cuando está nublado, la mariposa no vuela, que se mantienen en las partes de aquí de los troncos. Y cuando, cuando hay sol, la mariposa sí anda revoloteando por todo el santuario. Más aparte, aquí vemos los mamíferos que se pueden encontrar en el camino. Zorrillo, Coyote, Armadillo, Venado, Jajolote y aquí también hay el acuerdo halcón. Y esto es lo que vamos a ver nosotros. Oficialmente se ha iniciado el recorrido y está todo cordonado. No se puede pasar para allá ni para allá. También hay banquitas para descansar para los que no tenemos condición. Llevamos nuestros primeros, llevamos 300 metros subidos. Ya me quité todo el gorro, el suéter. Ya, ya, me empieza a cansar. Nos sentamos y se subió a esto al palo. Es una abeja y está súper grande. Me mire y vea el tamaño de la abeja. Este lugar es proclamado Patrimonio Natural Mundial de la UNESCO. No vemos mariposas, pero ya estamos viendo cadáveres. Al parecer esta es una ala de una mariposa macho, ya que tienes el punto negro. Y las líneas son más delgaditas. Al parecer vimos nuestra primera mariposa. Ahora, nos vamos a secar silenciosamente para poderla captar de cerca y a ver si no se va. ¡Ah! Ya se empiezan a ver. Ya estamos a la mitad y ya podemos empezar a ver las primeras maripositas. No hay tantas, pero ya estamos, aunque sea, viendo algunas. Vamos a terminar la área de escalones. Ahora sigue todo lo que es de terracería. Vamos a apreciar un poquito esta hermosa naturaleza. Nos faltan como 15 minutos para llegar. Dejen muchos likes en este video porque es un sacrificio que estoy haciendo. Ya como estamos a punto de llegar, ya hay más personas cuidando para seguir protegiendo estos bosques. Gracias, señora Ivy. Ya el camino se empieza a poner más angostito. Pero ya estamos como a unos 3 minutos para llegar a lo límite que nos ha permitido. Y a partir de este momento ya no podemos hablar fuerte porque ya se empiezan a apreciar más mariposas. Entonces, si hacemos ruido, se alejan. Entonces vamos a hablar un poquito, querido, para poder apreciar esto. ¡Eh! ¡Eh! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos estamos visitando aquí en el mes de diciembre, pero me estaban comentando que si quieren apreciar un poco más las mariposas, es más recomendable venir a finales de enero, principios de febrero, que se ven más las mariposas porque hace más calor y empiezan a bajar más. Entonces, hasta que vas subiendo, te van a ir a todo, todo a tu alrededor. Entonces, pues, venimos en una época fría, esperamos venir ahora para febrero. Es prácticamente en medio de la nada. Árboles por arriba, árboles por abajo. Aquí ya de bajada, ya son las 12 y ya están la mayoría de los... No, si no es que todos ya, los puestos. En la mañana que subimos no había mariposas. Estaba súper... Ya hay mariposas aquí por los puestos. Espero que les haya gustado el video del santuario de las mariposas monarcas en Michoacán. Nos vemos en un video luego. Chao.